Arriba las palmas, arriba los bracitos Para bailar, para gozar Los elementos fundamentales de nuestra música se unen Para engrandecer nuestra música vernacular ¡Bravo el rey es! ¡Y arropado! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! Cristalizándose este gran proyecto Para la empresa que nunca se detiene Producción de Santa Bailito Por Andes, Cerro, voy caminando ¡Y pa, y pa, y pa! Voy recordando de hermosura ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame, dober! Por esas faltas que siempre pasó ¿Qué pasó? Siempre recuerdo tu primer beso Siempre recuerdo tu primer beso ¡Linda guaduqueña! ¡Ay, paisanita, ¿dónde te has ido? ¡Esa es la espita! ¿Por qué te prestes tú de mi lado? ¿Por qué te alargaste? ¿Por qué me aportaste? Regresa pronto, amada mía ¡Te necesito! ¡Ya no soporto vivir solito! ¡Ya no soporto vivir solito! ¡Ya no soporto vivir solito! Esta soledad Cada día me atormenta más y más Desde el día que tú me dejaste feliz ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar ¡No me reyes! ¡Y el noruego! ¡Somos los milóricos del Perú! ¡Ay, amor mío, no me abandones! Sácame la vuelta, pero no me dejes Regresa pronto, junto a mi lado Mira, chiquilla, estoy perdido Ya no soporto vivir solito Ya no soporto vivir solito Ay, paisandita, que brata eres Yo no merezco vivir solito Porque eres mala, hay amor mío Mi corazón está sufriendo Mi corazón está sufriendo Hay amores en cantidad Hay mujeres en cantidad Pero no como de tuyo Hay paisanita de mi vida ¡Mueve tu cuerpo! Hay amores en cantidad Hay mujeres en cantidad Pero no como de tuyo O algo que mienta de mi vida Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Y va, y va, y va Hay mujeres como limones en cajones Pero como tu amor Chiquita linda No, no hay En el hermano país de Modiglia, Cochabamba En la provincia de Pugata ¡Saludamos a María Edrini Grespo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tócalo, tócalo! ¡Salecito! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tengo sabido! ¡Vomiendo para arriba! ¡Vomiendo para abajo! ¡Vomiendo para arriba! ¡Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vomiendo para arriba! ¡No, no, no, no! ¡La combinación perfecta! ¡Toda de Reyes se llama! ¡Y con el alto! ¡Verdad los pueblos! ¡Somos los melónicos del Perú! Y ahora canta, canta, canta Gracias a Dios que soy solo Eso digo yo también No soy marido de nadie Otra vez, otra vez Gracias a Dios que soy solo No soy marido de nadie No hay que me diga dónde estás No hay que me diga dónde te encuentras Solito vivo en el mundo Así es la vida de un solterito Así como Rodri Ponte Así como Checho No hay que me diga dónde estás No hay que me diga dónde te encuentras Solito vivo en el mundo Yo te dije no te cases, no te cases Así es la vida de un solterito Pobrecitos los que ya se casaron Soy soltero, soy soltero, hago lo que quiero Gracias a Dios que soy solo No soy marido de nadie Siga, 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 siga Gracias a Dios que soy solo No soy marido de nadie No hay que me diga dónde estás No hay que me diga dónde te encuentras No hay que me diga dónde estás No hay que me diga dónde estás Solito vivo en el mundo Así es la vida de un solterito Pobrecito Rómulo Lunes a viernes yo trabajo Sábado, domingo en la fiesta Una chiqueña venga a brindar Una cerveza quiero tomar Solito yo me gozo, solito me vacío Y por eso decimos que viva la soltería Cintura Cintura, 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 cintura Álvaro Guzmán Y nos vamos con Guadalupe Y Radio Juego Y para que baile Chilo y armas Radio La Super Movida y Caraz Moviendo los sombritos Moviendo los sombritos Moviendo los sombritos Y la manchita pasadera Que levanta las manos Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y Roddy Ponte Me gustaba lo que a las chicas solteras A ver Solamente queda una Y esa que me mira Con ella yo me voy Con ella yo me quedo Con ella yo me voy Con ella yo me quedo No te molesta el secho Provencito Reyes Provencito Reyes Yo soy guanoqueño Pero cariñoso Con las mentirosas Siempre orgulloso Cuídate de mis ojos Que no nos son britos Basta una mirada Para enfrugarte Basta una mirada Así, así Para enfrugarte Yo soy solterito Siempre cariñoso Y va, y va, y va Con las mentirosas Siempre orgulloso Dale Cuídate guanoqueña De mis lindos ojos Porque son traicioneros Linda paisanita Porque son traicioneros ¡Venga, venga, venga, venga! Linda paisanita Cuidadita, 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 paisanita No te cruces con los de Reyes Porque con una mirada te puede dejar embarazada Y toda la mano va a las manitas arriba Y la mano más arriba, para arriba, más arriba Y yo soy solterito, siempre cariñoso Ve tu cuerpo, pues ve tu cuerpo Con las mentirosas, siempre orgulloso Cuídate guarnoqueña, en mis lindos ojos Porque son traicioneros, linda paisanita Porque son traicioneros Así y así, vuelve y así Y la paisanita Bien bravo, bien bravo el muchacho De tus ojitos me enamoré De tu hermosura me ilusioné Ahora que estás cerca de mí Te amaré hasta mi muerte De tus ojitos me enamoré De tu hermosura me ilusioné Ahora que estás cerca de mí Te amaré hasta mi muerte Producción de Zalanda Bainino Es la marca del dolor Ahora sí, a ver Vamos recorriendo A la masa recógnito de nuestra querida familia ¡Saldando, saldando, 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 saldando! ¡Ahí está! César Raúl Vázquez Vázquez Por Guadalho querido toda la vida Siempre mandando su cervecita ¡Hacenme locos! ¡Chúfala, chúfala, chúfala ¡Chúfala, chúfala! ¡Chúfala, chúfala, chúfala! Y aquí está, nuevamente, con esa fuerza y con esa gran poder de convocatoria ¡Troba de Reyes! Por la traición que tú me has hecho, vas a pagar, vas a pagar Por el dolor que me has causado, vas a llorar, vas a llorar En esta vida todo no muestra, lo que tú haces todo lo para ¡Escucha, cocha! En este mundo donde vivimos, tarde o temprano todo se para En esta vida todo no muestra, lo que se hace todo se para Lo que tú has hecho conmigo no tiene perdón En este mundo donde vivimos, tarde o temprano todo se para Como alguien dijo, Robert Dios tarda pero nunca unida Algún día no pagará Si tú me engañas de cinco veces A ti que te engañen cien veces más Y que nunca seas feliz Porque yo te quise Yo te amé Por toda la fuerza de mi corazón Jesús Antipa, mi esposa buena Mi cariño Por tu amor, amor, amor Chiquita bonita A mi corazón tú la has herido Mala mujer, mala mujer Traiso, atera, engañosa, mentirosa, postera Por el dolor que me has causado Vas a sufrir, vas a sufrir Ya lo verás Ya lo verás En esta vida todo no muestra Lo que se hace todo se para Claro pues hombre En este mundo donde vivimos, tarde o temprano todo se para Sígana, sígana En esta vida todo no muestra Lo que se hace todo se para En este mundo donde vivimos, tarde o temprano todo se para Yo nada sufrirás Al escuchar esta canción Cuando se acabe tu hermosura Arrepentida me buscarás Zapatea, zapatea Puedes Yo nada sufrirás Al escuchar esta canción Cuando se acabe tu hermosura Arrepentida me buscarás Mira lo que hiciste mujer Por tu culpa todos me dicen Chapita Y dime por qué Rony Ponte Porque todos los días paro pegado en el pico de la botella ¡A lo lloro! Y para que baile La familia Magica Mazarte Nuestros amigos Sosimo Ronald Whitney Johanna Uri Toyaru Mayo Y para los prisioneros de Marfa Rony Magica y el Galecha Bautis Los Epleo Puchelito Guaynacero ¡Eh! ¡Malete! ¡Malete! ¡Ay qué rico! Melódicos, melódicos, melódicos La fuerza juguetil, la fuerza juguetil Y más tanto corazón ¡Eh! 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 Pero, ¿quién dice que no estamos? Aquí estamos otra vez ¡Grobarcitos Reyes! Y Arnold Cuadros ¡Los Melódicos del Perú! ¡Uh! Camino de mis recuerdos ¿A dónde me vas llevando? ¡Así! ¡Así! Camino de mis recuerdos ¿A dónde me vas llevando? ¡Jáme me lleves! ¡Al lugar correcto! Seguro me vas llevando ¡Qué brazo de mi chorita! Voy a echar mi coquita Si me va a ir bien o mal Seguro me vas llevando ¡Qué brazo de mi amada! Ingrata Guadalupeñita ¿Qué cosa me habrás hecho? Ingrata Guadalupeñita ¿Qué cosa te habrá hecho? ¿Por qué ya no me quieres Como te he querido yo? ¿Por qué ya no me amas como te he amado yo? ¡Ay, hojita de la coca! Solo quiero que me digas la verdad Si eres fiel o me estás engañando ¡Salen dos! ¡Salen dos, brother! ¡Pero dime quién es, boli! Ella te está engañando Ya no te ama Te está sacando una vuelta ¡Vamos, vamos! Ingrata, guano, queñita ¿Qué cosa me habrás hecho? Dile que por ti me soy por diario Ir a callar un marita ¿Qué cosas te habrán hecho? Tal vez ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué ya no me tienes como te he querido yo? ¿Por qué ya no me ganas como te he amado yo? ¡Qué linda está la noche rodeando de las estrellas Así que dará el hombre cuando la mujer lo deja ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué linda está la noche rodeando de las estrellas? Así que dará el hombre cuando la mujer lo deja Ya llegaron los amigos ¡Pero de la noche rodeando de las estrellas? ¡Pero de la noche rodeando de las estrellas! A bailar y a gozar Siempre a jalaneros, taquileros Ya ves, el mujeriego Porque las mujeres nos buscan A mi equivoco, perdón, a mi equivoco, a ver ¡Ja, ja! ¡Habla pues, Mir! Mi hermano, del alta Y ahora yo te voy a poder gozar Toca tu guagua, toca tu ropa Una bombilla Y algo más, algo más fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡De pueblo en pueblo! Donde llevamos, dejamos nuestras huellas De alegría Y siempre con esa humildad Y con la sinceridad De tus grandes amigos Grover Reyes Mi martirio fue quererte Mi delirio fue amarte Ahora me arrepiento Desde el día que llegaste A mi vida guanoqueña A mi vida guanoqueña Me ha pasado mucho tiempo Ese amor se ha marchitado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! Como hojas nos prendidas El viento se va llevando El viento se va llevando Me arrepiento de no haberte conocido Porque más me demoré en conocerte Que tenerte No ha pasado mucho tiempo Ese amor se ha marchitado Como hoja desprendida El viento se lo ha llevado El viento se lo ha llevado Cuanto dolor me ha causado Enamorarme sin conocerte Amor fugaz lo has tenido Pretenciosa guanduqueña Cuanto dolor me ha causado Enamorarme sin conocerte Amor fugaz lo has tenido Pretenciosa guanduqueña ¡Mua la cola! ¡Mua la cola! ¡Muena mi ritmo que está bien piola! Chum, 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 chum Y para que baila la linda gente de León Hay el pombo plush Almas calidad ¡Vamos Grovercito Reyes! Media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda Este ritmo que te mueve Grovercito Reyes Los periódicos del Perú ¡Gracias!